Fue torturado por los talibanes, dice, solo por informar la verdad. Pensaba en la muerte todo el tiempo. Pensaba, este es el último día de mi vida, él dice. En diciembre pasado, 30 combatientes talibanes irrumpieron en la casa del periodista Sabiul Lanori, en la ciudad afgana de Talucan. Los hombres lo golpearon una y otra vez con la culata de sus rifles, luego lo arrestaron, supuestamente por publicar propaganda contra los talibanes. Les dije que soy periodista, que informo la verdad, ya sea contra los talibanes o contra cualquier otra persona, pero no se detuvieron, señala. Me dijeron, llama a tu madre para que pueda oírte gritar. Cuando los talibanes tomaron el control en el verano de 2021, miles de familias aterrorizadas acudieron al aeropuerto de Kabul, desesperadas por escapar de lo que ya sabían sobre la forma barbárica de gobernar del grupo. Pero los talibanes se comprometieron a hacer reformas, prometiendo ser más progresistas que su última vez en el poder. En cambio, el grupo rápidamente recurrió a su viejo libro de jugadas, gobernar aterrorizando y reprimir sin piedad. El grupo ordenó a los jueces que impongan plenamente su interpretación extremista de la ley islámica, que incluye ejecuciones públicas, flagelaciones y amputaciones. Y en diciembre llevó a cabo la primera ejecución pública que se conoce. Un presunto asesino recibió tres disparos en una plaza pública. Y en el transcurso de solo dos meses, los talibanes llevaron a cabo flagelaciones contra más de 180 hombres, mujeres y niños, según la ONU. Este video grabado en secreto muestra a un militante talibán azotando a un hombre en un estadio de fútbol. Otros delincuentes acusados esperan su castigo, mientras hay espectadores en las gradas. Cualquier disidencia que perciban contra su gobierno es respondida con brutalidad. Safri aceptó hablar con CNN bajo condición de anonimato. Él fue encarcelado por el grupo por supuestamente unirse a una alianza militar antitalibanes, un cargo que él niega. Me metieron en una tubería de agua por la garganta, me ataron una bolsa alrededor de la cabeza, dice él. Se sentaron en mi barriga y me ordenaron que confesara que soy miembro de las fuerzas de resistencia. Después de cuatro meses de sufrir tortura mientras estaba detenido, Safri fue liberado. Ahora vive escondido. Sus repetidos intentos de huir de Afganistán han fracasado. Innumerables afganos han intentado lo mismo, arriesgar sus vidas para encontrar seguridad lejos de su patria brutalizada. Un viaje peligroso que se ha cobrado muchas vidas. Como la de la periodista afgana Torpacay Amarhal, ella estaba entre los más de 60 migrantes que se ahogaron cuando su barco se hundió frente a la costa de Italia. Afortunadamente, Nori ha salvado su vida y ha escapado con su familia después de su liberación. Ahora se encuentra refugiado en Pakistán. Él dice que todavía vive atemorizado. No estoy seguro en Pakistán, dice. Aquí puede pasar cualquier cosa, cualquier cosa. Pero aquellos que se quedan atrás mantienen la esperanza de que la comunidad internacional escuche sus súplicas. Incluso si al levantar la voz significa que arriesgan sus vidas. Salma Abdelaziz, CNN, Londres.